Todo un equipo de profesionales de la Municipalidad de Pérez Celedón y especialistas quienes forman parte de la Comisión Estratégica Pro Plan Regulador de Pérez Celedón trabajan en la construcción. En una reunión con representantes de diferentes organizaciones sociales del cantón, el presidente del Consejo Municipal, Hans Cruz, habló de los avances de esa iniciativa, la cual se esperaría presentar en el 2018. Para ello se trabaja de lleno todas las semanas en el tema. En lo primero que tienen que pensar es en la elaboración de los índices de fragilidad ambiental, más conocidos como los IFAS, los cuales costarían unos 100 millones de colones, recursos que ya fueron solicitados a la Administración Municipal para que sean incluidos dentro de un presupuesto. La idea en la ruta que tenemos nosotros para llevar a cabo el plan regulador es tener un producto terminado al final del 2018, teniendo en cuenta que los IFAS, que es por ley y decreto nacional, que llevan un periodo de 9 a 10 meses realizarlo. Entonces, ya ahí nos consumimos un año, después de un año aclimatándolos, saliendo a hacerlos a los diferentes distritos, a informar por dónde va el plan regulador y pidiendo la aprobación de cada uno de los 12 distritos de este cantón y para luego mandar la aprobación al Consejo Municipal y hacer a la Gaceta para que sea pública. Esto es un proceso en el cual se trabaja luego de que el 12 de enero anterior, con siete votos a favor y uno en contra, se aprobó una moción presentada por el entonces presidente municipal David Araya, con el fin de aceptar el trabajo hecho por el Programa de Investigación de Desarrollo Urbano Sostenible PRODUS de la Universidad de Costa Rica. Esta decisión se tomó para poder finiquitar este proyecto, pues en julio de 2014 los anteriores regidores rechazaron el trabajo que hizo PRODUS. Ahora se tienen que trabajar en los CIFAS. Ese plan regulador nosotros no lo aceptamos, en aquel tiempo se archivó, nosotros lo que dijimos que íbamos a recuperar el documento como informe, un documento informativo, no un documento como plan regulador. O sea, la idea es como, ¿se hizo ese proceso para poder arrancar con este otro? Para poder entender qué era lo que se había hecho en aquel momento, qué era lo malo que tenía, qué era lo bueno que tenía, para poder entender cuál es la ruta que habían seguido y ver que se le puede rescatar, se pagó mucha plata por ese plan regulador y al fin y al cabo de algo tienen que servirnos, aunque sea para mantener, ah no sé, eso yo no sé cuánto se pagó, pues se acaba de pagar hace como un año, se terminó de pagar. Como parte del trabajo que se hace, se recibieron a especialistas tanto en los CIFAS como un funcionario de CETENA para conocer acerca del tema. Sobre esto se presentó un informe en sesión municipal para que la población lo conociera. Nosotros trajimos a la Comisión Municipal dos expertos, uno en CIFAS y otro experto en CETENA, un miembro de la CETENA, para que nos explique cómo llegamos a un plan regulador, entonces creamos un informe de cada una de esas dos reuniones para presentarlo al Consejo Municipal para que quede como documento público para que la gente exterior al Consejo Municipal y a la Comisión de Plan Regulador conozca por dónde vamos y qué hemos hecho en cuanto a lo que es el plan regulador. ¿Qué es un plan regulador y qué es lo que se requiere con el mismo? El plan regulador lo que hace es decirle a Pérez Celedón por dónde se quiere desarrollar en los próximos 20, 30 años, dónde se puede desarrollar y qué podemos nosotros, cuáles son las zonas frágiles en las que nosotros no deberíamos de poner X o Y cosas, pero sí podemos hacer Z y Q. ¿Eso es como un ordenamiento territorial? Es un ordenamiento territorial que nosotros lo queremos llevar un poquito más allá de un ordenamiento de Pérez Celedón para tratar de desarrollar un plan regulador que nos inserte eventualmente en un plan territorial. El plan regulador actual se creó en 1983, pero tuvo una actualización en 1998 debido a las emergencias que se presentaron en ese momento, la cual fue hecha sin, al parecer, el asesoramiento debido.